Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien, mi nombre es Neisha para las que no me conocen y si me estás viendo por primera vez te invito a que te suscribas. Bueno chicas, sé que estuve sin grabar videos como por dos semanas o tres, no estoy segura, pero les quiero pedir mis disculpas, estaba bien, bien, bien bici, eso era de 5 de la mañana a 1 de la tarde trabajando, luego para llegar a mi casa a maquillar o a dar clases de maquillaje, de verdad que fueron dos semanas bien, bien, bien fuertes, de verdad que sí. Pero nada, hoy les traigo este videíto y les quiero hablar de estas pestañas, las Dodolaches, ellos me las estuvieron enviando de gratis para darle la promoción, yo las voy a estar, este es un review que yo estoy haciendo ahora mismo, no me las he puesto, están prácticamente nuevas, solamente las abrí para tocarlas y los pelitos se sienten brutal. De verdad que sí. Voy a estar poniéndomelas con ustedes y les voy a estar hablando de cómo se sienten, si molestan, si no molestan. Y nada, si les interesa este video te invito a que sigas viendo. Bye. Bueno chicas, vamos a empezar, voy a estar poniéndome las pestañas y vamos a coger la de la mano izquierda, las vamos a poner así, este sería el frente, la de la izquierda, así, va aquí, y esta que está en la derecha va acá. So, yo siempre me las pongo con las pinzas, solo voy a estar poniendo pega al boldecito. Y voy a esperar a que se seque la pega, cuando la pega esté sticky, o sea, no completamente seca, ahí es que se las van a poner. Por lo menos yo uso la Duo, y la Duo va, es blanca, y cuando ya casi se está secando, se va poniendo media azul, hasta que se pone completamente transparente. Ya se está poniendo azulita. Voy a tratar de pegármela. Y ahora voy con la otra. Chicas, en la cajita de información va a estar el link de la página de Dodolaches, y también va a estar el código de descuento, para que tengan un descuento de 5%. Bueno chicas, ¿qué les puedo decir de estas pestañas? De verdad que no se sienten. Son extremadamente bonitas. Ellos tienen muchas variedades. Estas que ellos me enviaron son las 10.15, y de verdad que me encantan. De verdad que están súper, súper, súper preciosas. Aquí les voy a dejar el código de descuento, que es neysha.beauty.makeup, y te dan, si no me equivoco, un 5% de descuento. Sé que no es mucho, pero algo es algo, y de verdad que se las recomiendo al 100%. De verdad que están súper, súper bonitas. Y no lo estoy diciendo porque ellos me las enviaron de gratis, y me pidieron que les hiciera el review. Lo estoy diciendo porque de verdad que me gustan. Están súper hermosas. No sé si a ustedes les gusten. Ellos tienen diferentes variedades de pestañas, así que ustedes las escogen. Y nada, chicas, si les gustó este video, denme un like, suscríbanse a mi canal, comenten, y nada, chicas, será hasta la próxima. Bye.